El río Boconó del estado Trujillo se desbordó la tarde del pasado martes en sectores rurales de la Vega Arriba, donde se ubica el municipio Boconó. Así lo informó el coordinador estadal de Protección Civil, Alejandro Rodríguez. Dispositivos de seguridad se encuentran desplegados para atender la situación en donde 120 familias resultaron afectadas. Además, grupos de protección civil, cuerpos de bomberos y voluntarios realizaron desalojo preventivo en la localidad. Según informe sobre la zona, las lluvias han cesado y el río ha disminuido el nivel del caudal.